vamos en la juan pablo cerca del parque infantil vamos en la trabazón de esta hora pero ya vamos después de un día estrellado con un calor muy muy difícil pero lo bueno es que ya vamos, vamos con bien y vamos dirigiéndonos ya a la casa donde la fila se hospeda y vamos en el mero centro de san salvador cerca de la avenida españa el tráfico un poco comienza a sentirse un poco pesado todavía todavía está accesible para poder transitar sin dificultades hay van los ciclistas como siempre como siempre metiéndose en todo ahí sobrepasan a los carros, se meten donde lo deben pero ahí van los motociclistas por eso es que se ve accidentes en todo momento continuamos nuestra trayectoria vamos recto hasta el tope aquí están los jóvenes limpia carros limpia parabrisas un otro amigo bueno aquí el amigo nos va a parabrisas ellos de esa manera se gana la vida no tenga pena no tenga pena aquí estamos aquí estamos para preguntarle qué día están ustedes aquí todos los días amigos cómo es su nombre vamos papito carlos carlitos vaya carlitos dios me lo bendiga gracias bueno bueno ahí está carlos se la caló carlos porque mi hermano pasó y recibió los sentaditos nuestra trayectoria continúa se ve despejado y para allá que bueno que bueno vamos a la altura de la alcaldía centro histórico de san salvador bueno al otro lado a unas cuadras de aquí pero esta es la juan pablo segundo aquí podemos ver la iglesia plástima que nos enfocamos la iglesia y continuamos sin parar ya llegando ya llegando al parque centenario al rato al rato venimos por este lado a hacer unos videos en ese lugar donde los amigos que no tienen trabajo o se rebuscan de cualquier manera a esta hora deciden ir a jugar dama a ese lugar entonces se reúnen bastantes personas mayores a jugar a pasar la tarde jugando dama o o póker no sé 31 y así seguimos en nuestro camino el sueño no se deje esperar por la hora después de una gran fuleada el sueño por supuesto que bueno vamos a la altura de la avenida como dicen por ahí están las niñas las leonas decían la altura del reloj de flores la constancia la constancia estos eran terminales del citram que hoy prácticamente están abandonadas pero aquí se concentraba bastante gente esperando verdad el medio de transporte que era el citrans que es muy bien cuidado 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 Ya, vamos. Aquí queda Feina de Sal. Aquí hay trenes antiguos, ferrocarriles viejos. Lástima que no podemos entrar, pero podemos venir un día. ¿Verdad? Para que vean el museo de los ferrocarriles, las máquinas. Llegamos a la terminal. Ex-Terminario, bien. Bueno, a la altura de Monsa, nos despedimos. Y para decirte que vamos a volver en un próximo video, no te olvides de darle like, suscríbete. Dimas El Salvador. Salud.